¿Qué tal? Estamos en el programa Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un tema de impacto, un tema realmente espeluznante y es que vamos a hablar de una novela clásica del vampirismo, Drácula, de Bram Stoker. Para ello hemos invitado a Socorro Segura. ¿Qué tal, Socorro? Hola, buenas tardes. Quien ha realizado actualmente un trabajo muy interesante con la novela de Drácula y con el sector juvenil, mismo que ya tendremos justamente en este momento tiempo para platicar de qué va este trabajo que ha realizado y además cuáles son las cosas interesantes que podemos descubrir y redescubrir en esta novela clásica. Coco, ¿qué nos puedes comentar de esta novela Drácula? Bueno, pues para empezar tengo que decirles que se celebraron los 126 años de que se editó esta novela, de que salió al público y justamente a partir de este trabajo que hemos estado realizando para comentarle a los jóvenes el por qué es importante esta pues esta obra clásica del del vampirismo, de terror, de ficción y de bueno de muchos géneros que engloba. Justamente es preciso porque la Universidad de Transilvania hizo precisamente algunas investigaciones y declara hace 26 años el Día Mundial de Drácula, situación que bueno muchos desconocemos, conocemos la novela, conocemos el tema, conocemos un poco del autor, sin embargo no sabíamos que había una celebración ya que nos llevara, que nos remitiera justo a reconocer el trabajo de Bram Stoker, sí, a que muchos estudiosos realicen simposiums, realicen conferencias, todos los fanáticos lleven justamente a esta novela a la celebración y realicen, verdad, homenaje haciendo lecturas, sí, viendo las películas, que dicho sea de paso pues llevamos más de 300 producciones entre series de televisión, entre películas extranjeras y nacionales porque también ahí están incluidas nuestras cintas, producciones que bueno el santo en su época fue también quien llevó justamente el tema de los vampiros, el mismo producciones mexicanas de Abel Salazar con el famoso Drácula de nuestros tiempos que fue precisamente Germán Robles, posteriormente Aldo Monti, Guillermo Murray, perdón, y pues el mismo Eric del Castillo, pero bueno. Coco, ¿qué consideras tú que es lo que seduce de este personaje fascinante, aterrador, maquiavélico? ¿Qué es lo que atrapa al lector o en este caso al espectador del personaje? Supongo que, bueno, era un tema que ya se venía realizando, ¿no? Bram Stoker obviamente no es el quien descubre este género, ya en un siglo anterior ya se había trabajado, ya teníamos a Frankenstein, ya teníamos ahí pues algunas otras novelas. Sin embargo, bueno, él conocía perfectamente la literatura romántica y yo creo que él complementa un poco este personaje porque hay algo muy curioso. Fíjate que acabamos de saber también por algunas investigaciones, se descubren por ahí de 1980 algunos escritos, más bien 110 páginas que no pudo ya publicar en su novela, precisamente porque acababa de pasarlo de Jack el Destripador y entonces el gobierno le impide precisamente que se publiquen esas páginas. Sin embargo, se rescatan y ahora quien realiza una nueva obra titulada Drácula, el origen, es su sobrino bisnieto, ¿sí? Quien está haciendo precisamente una serie de notas que aprovecha del autor y que, bueno, nos hace parecer y nos lleva un poco al entendimiento de que creo que a Bram Stoker le pasó esta aventura le pasó esta aventura de conocer a un Drácula, pero en un personaje de mujer que es su nana. Entonces, este libro pues lleva igual un poco de ese misterio que se empieza a desenlazar ahí, a desenvolver. Y bueno, es interesante la forma, aunque no se le consideraba a Bram Stoker un autor famosísimo, porque claro, la fama le llega después y muchos años después es que su novela entra a los clásicos de Oxford. Sin embargo, bueno, pues es una novela, creo y consideran muchos, igualable a Hamlet, al mismo Frankenstein, a Don Quijote, y bueno, pues está ubicado él en ese rango, ¿no? Esa altura literaria, exactamente. Y que es un personaje que también encarna muchos de los miedos, muchos de las pesadillas, muchos de los misterios que atrapan al ser humano en diferentes etapas de la vida, ¿no? Siempre aparece como recurrente el vampiro en este asunto del terror, del misterio, de lo onírico. Pero bueno, ¿qué les recomiendas, Coco, a los estudiantes para que se acerquen a esta novela de una manera ágil, accesible, un poco más, digamos, breve, y después puedan, bueno, ya ir adentrándose a la obra más completa del autor? Pues hay muchas ediciones. Afortunadamente estamos hablando de que esta novela se ha traducido a más de 60 idiomas. Entonces, bueno, tenemos ahí la oportunidad de conocer múltiples ediciones, desde las que están muy apegadas a la novela, las adaptaciones y las traducciones que, bueno, se han ido modificando. Pero bueno, tenemos ediciones para niños, para jóvenes, para adultos, tenemos el cine, tenemos las series. El mismo teatro también llevó en Broadway alguna vez al Drácula al escenario. Y bueno, al final de cuentas creo que hay mucha información. Es un personaje, la verdad, que creo que pues sigue siendo, yo titulé un conversatorio, Drácula, fama y poder. Y creo que pues va para largo, sigue siendo famoso y muy poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el personaje, cuando uno empieza en vampiros, pues se remite al Conde Drácula, ¿no? Entonces, pues es un personaje enigmático, sí violento, que rejuvenece con chuparle la sangre a los jóvenes. Pero bueno, también es un hombre solitario, ¿no? Un hombre que, pues la novela nos lleva a conocer todas esas facetas, ¿no? Y pues creo que hay muchas ediciones, las películas. Y los jóvenes creo que están muy empapados también con este tema de Drácula. Estuvimos haciendo un conversatorio con jóvenes y tuvimos muy buena respuesta porque están fascinados con el tema del vampirismo. Y es algo que, bueno, lo vemos recientemente en todas las series de televisión, las películas de Hotel Transilvania que, bueno, de manera divertida y de maneras diversas, pero se sigue tocando al personaje famoso de la novela. Gracias, Coco, por tus comentarios. Y una última pregunta. Para los maestros, hablaste de conversatorio que me parece muy interesante porque, bueno, este personaje nos da para platicar de muchas maneras, a través de muchas facetas de lo literario. Pero, por ejemplo, los docentes, ¿qué trabajo podrían vincular y articular con la novela hacia la escritura, hacia lo creativo? ¿Cómo qué recomendaciones podría tener el docente para poder abordar la novela y al personaje con sus estudiantes? Bueno, mira, siempre es importante, ¿no?, que una vez que uno realice las lecturas, que uno lea, pues llevarlos a la reflexión, ¿no?, un poco. Y, claro, la escritura siempre va de la mano con la lectura, ¿no? Entonces, bueno, yo soy periodista y también, voy a decir que todo se va en la redacción, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer, incluso trabajar, pues, un tipo de juegos de investigación, ¿no?, incluso, que puedan llevarte a todos estos temas, al tema, pero sobre todo a las fechas, a reconocer, no solamente a Abraham Stocker, te decía, ¿no?, actualmente ahorita está esta situación de que vuelve a salir otra ola del tema. Carlos Fuentes abordó el tema en el 2008 con un título, una novela que se llama Blood, ¿sí?, donde es, pues, un poquito la copia, la verdad, yo así lo vi. Y, este, Carmen Mollosa tiene una novela, pero ahí se titula Isabel, pero ahí la vampira es una mujer, ¿no? Y entonces, digo, también es, es un poco, podemos nosotros, este, recomendar que a partir de leer la novela, pues, puedan los chicos, ¿verdad?, trabajar una escritura creativa, pues, tal vez dando las características de un personaje, dándole un final diferente a la, a la novela, ¿verdad?, ¿por qué no verlo desde el punto de vista, a lo mejor ahora de John Harker o de Mina o de Van Helsing, no lo sé, ¿no?, algún trabajo que pudiera hacer. Me parece que podrían contrastar muy bien todos estos personajes, contrastarlos de una obra a otra, ver cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias, pero también cuál es el aporte que da un personaje como este al desarrollo humano. Tal vez haya algunas cosas interesantes que pudieran rescatarse y que pudieran hacer reflexionar en la introspección de cada uno que le aporta al propio desarrollo humano. Eso sería muy interesante también y, bueno, lo dejamos como, como tarea para los docentes. Yo te agradezco muchísimo, Coco, tu, tu visita, tus aportes, tu comentario y, y bueno, pues, ya estaremos platicando en otro momento de otros personajes espeluznantes como Drácula. Por lo pronto, les recomiendo esta novela y, además, también si la pueden disfrutar y leer con sus amigos, con sus familias, con sus seres queridos, será todavía más misterioso y más emocionante. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.